Hola, miren, ya he cambiado de lugar, acá estoy. Miren, este es el río, este ruidito está bueno, y acá puedo comer, pero quiero mostrarles como todo es Israel, o sea, miren. Miren, Jerusalén Mix, toda la comida de Israel, ese aquí, ay Dios, bueno. Acá me siento mejor, mejor por Dios. Es una energía horrible, ahí, horrible, de nocturno, de sexo promiscuo, de droga, horrible. Bueno, les contaba que ayer Álvarez contó que todos los días cuando vos te despertás, vos no sos la misma persona, se mueve, es como que es un slide a otra de las dimensiones en donde estás viviendo. A mí me parece que yo estoy sintiendo esas cosas. Como que me levanto y es como si fuera otro lugar, otra cosa, me siento de otra manera. Es interesante eso, es lo cuántico, es lo que estoy diciendo. No, 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 no. Miren, es interesante. Entré acá y le digo al tipo, ¿se puede comer algo vegano? Vegetariano, bueno, vegano. Me dice, no, no se puede. Digo, no, no puede ser, no se puede. Hoy le digo, ¿sos de Nepal, verdad? Y dice, sí. Ah, qué bueno, el año que viene voy a ir a Nepal. ¿Tenés comida vegana? Sí, tengo. Ay, mi Dios mío, me mandaba. Mirá dónde me mentaron, mirá dónde me mandaron. Bueno, a ver, vamos a ver qué vamos a tomar. Bueno. Vamos a formar una green salad. ¿Se puede comer hummus acá? O... A ver. Ah, veggie burger. Wow, eso está bueno. Una veggie burger. A ver, sí, no. Miren, mirá, que desayuno en inglés. Desayuno en español. Indian breakfast. No sé, yo tengo el presentimiento que de acá no me vienen, no me vienen ni a preguntar si quiero algo. Ay, está fluida, fluida. Pero vienen las montañas. Un lugar tan lindo. Tratado de esta forma. Horrible, ¿no? Como para prostitución, o para droga. Vamos, como en la actividad. Y ayer, ayer, Albert explicaba que este no está abierto. Solamente tenemos muy poquita luz. Muy poquita luz. Teniendo laerstiante. Muy poquita luz. Gracias por ver el video Recuerdo que estoy comiendo un shock, me siento No sé bien cómo explicarlo Estoy muerta de ámbito La última vez que comí acerco a la una de la tarde O sea, ¿cuántas horas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Más ocho Diecinueve horas Estoy muerta de ámbito No sé si me van a dar atención acá o no Pero lo queríamos ver Es como que no tienen un mil cinco de dólares Un mil cinco de chupas Y así no son los hindúes Saben que esto es algo que pasa acá Dice que los hombres son muy alcohólicos y las maltratan a las mujeres Hola ¿Puedo pedir para algo para comer? ¿Puedo pedir para algo para comer? No mentir ¿Vale? 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 No, no frío No frío Salad Sí, ¿ok? Y el café, por favor Me quedaría así Sí, como en un soplo Como en un soplo Como en un soplo Me quedaría 209 Me duele un poco de calor ¿Por qué me habrán mandado acá? ¿Por qué me habrán mandado acá? Me duele un poco de calor Me duele un poco de calor Me duele un poco de calor Yo, la comunicación Todo ordenado, organizado A esto que es Que se siente la energía del caos De la gente mediendo sexo Y levantándose al otro día Asqueada Como, ¿qué hice? Qué horrible Qué horrible por estar en estado animal Bueno Ayer explicaba eso a lo que Todos los días te levantás Y no estás vos Es una versión de vos De otra De otro lado Que se hace como si corren Cada vez que dormís Todos los días Sí Lo siento Lo siento Lo siento Como que se te despertás Y la realidad no es la misma Él decía ¿Mi mujer será la misma Que me quería ayer? O sea ¿Será esto? ¿Será lo otro? En un momento Es muy complicado O sea No vivir No entender nada De la vida espiritual Es Muy ciego, la verdad Yo creo que es imposible vivir Y por eso la gente se droga Se alcoholiza Eh Y se pone a tener sexo así Promiscuo Y se levantan borrachos Y todo eso Lo quieren hacer como que eso es diversión ¿No? Es ensuciarse más y más Es ensuciarse Y es como que de repente comparo esto Con la gente que yo conozco Con la gente que es más pura Que no está viviendo de esta manera El final de este elemento Este es igual El final de este elemento Para tener una persona Que no está viviendo de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!